Escucha una cosa que te voy a decir Aunque te duele el alma como me duele a mí Podría engañarte si se me diera mentir El caso es que no puedo enamorarme de ti No, yo no puedo enamorarme de ti No, yo no puedo enamorarme de ti Nadie te roba nada, nadie ocupa un lugar De nadie son los besos de los labios del mar De nadie es el camino que no mira hacia atrás Donde se desangran las estatuas de sal No, yo no puedo enamorarme de ti No, yo no puedo enamorarme de ti Si quieres quererme, voy a dejarme querer Si quieres odiarme, no me tengas piedad Pero hay una cosa que no vas a lograr Y es hacer negocios con la necesidad No, yo no puedo enamorarme de ti 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 Gracias por ver el video.